Bueno, lo decía en la apertura del programa que con la edad que tengo no me tocó vivirlo o por lo menos sí la última etapa, pero las mejores etapas como futbolista de Diego Armando Maradona fueron vividas por gente con otra edad más abultada. Lo tenemos a Rubén Bolli, alguien que lo vivió, que lo disfrutó y que lo dejara analizado y mucho en todas sus épocas a Diego Armando Maradona. Rubén, muy buenos días, bienvenido a Filados. Buenos días, Emi. A Maradona. Hay puntos muy importantes en la investigación, en el caso Maradona. Recién estábamos leyendo el comunicado de los fiscales de San Isidro. La fiscalía es muy importante. A ver, ¿las escucha? Esas últimas 12 horas de Maradona, lo que determine la autopsia va a ser realmente... Se está metiendo un audio. Esperemos un segundo, Rubén. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ¿te escuchamos? Sí. Decía que habla el de la edad abultada. Yo tengo cinco años más que los que tenía Maradona. Así que, bueno, mi generación ha vivido con un Maradona vivo desde muy jóvenes. Hemos atravesado todas sus circunstancias, toda su vida. De este hombre que murió en una época de estadios vacíos y que ha borrado a la pandemia de las portadas de los diarios con el solo hecho de morirse él. Nunca se había registrado en la época moderna una repercusión semejante mediática en el mundo. Esto, porque yo no puedo hablar de Maradona, ya han hablado muchos que lo conocían más de cerca, colegas periodistas que lo han acompañado en sus afanes deportivos y en lo que siguió después de su vida cuando ya se retiró de las canchas. Yo quiero hablar hoy de lo que ha revelado la muerte de Maradona. El comportamiento social que ha provocado la multitudinaria expresión de sentimiento que ha provocado la muerte de un hombre. Esto tal vez nos haga entender que los ídolos en el mundo, los ídolos terrenales, humanos, no los que están en un altar cosificados por una religión o por una creencia. Los ídolos humanos son pocos y singulares, únicos, irrepetibles. Y Maradona estaba en esa categoría, es evidente y lo evidencia esta repercusión que ha habido con su muerte. Esta larga cola de gente que vemos desfilar por Plaza de Mayo rumbo a la intimidad sacrosanta de la Casa Rosada en donde hay un ataúd envuelto con la bandera argentina, la bandera de Boca Juniors y el número 10, ese número que lo identifica, esa caja de madera que contiene lo que fue Diego Armando Maradona. Y la gente pasa por ahí, la gente se olvidó de la pandemia, se olvidó de la cuarentena, se olvidó de los barbijos, se olvidó del miedo, se olvidó del coronavirus, porque el sentimiento le ha pasado por arriba a todo eso. Le ha pasado por arriba al miedo, a la incertidumbre, al espanto, a la enfermedad. Le ha pasado por arriba a todo porque la emoción del amor, la emoción del cariño, del afecto, que no sabemos explicar, es algo tan humano que no sale desde tan adentro, que es inigualable. Entonces hoy vemos esa expresión popular en las calles de Argentina, en las plazas de Argentina y en otros lugares del mundo. Yo quiero marcar periodísticamente que aquí hay que decir que la muerte de Maradona provocó un fenómeno que no provocó la muerte de otras figuras insignes y tal vez más relevantes o más importantes desde el punto de vista de la calificación histórica que se puede hacer. porque cuando murió Nelson Mandela o cuando murió la madre Teresa o cuando murió Mahatma Gandhi o cuando murió Martín Luther King o tantos muertos ilustres del último siglo en el mundo no han provocado la conmoción, el impacto que provocó Diego Armando Maradona. Evidentemente es difícil de explicar esto, pero es objetivamente cierto y concreto y hay que decirlo. Esta irrupción de la muerte de un ídolo en medio de una pandemia que nos había obsesionado y había eliminado prácticamente cualquier otro tema de la agenda de los medios en noticias de primer orden de todos los días, la noticia que estamos acostumbrados a seguir y a repetir hasta el cansancio. Hoy quedó interrumpido ese proceso y hoy Maradona está en todas las tapas de todos los portales y diarios digitales del mundo. Y no hay otra cosa que le haya competido a esta noticia tan simple y tan concreta y rutinaria como es la muerte de una persona. Una persona. Lo que sucede es que no ha muerto una persona, ha muerto alguien que ya era un mito, que ya era una leyenda antes de morir y ahora lo único que hace es confirmar o ratificar la existencia de ese mito, de esa leyenda, de esa imagen que supera la carnalidad, que supera lo que puede dar un cuerpo, que supera lo que es un hígado, un riñón, un corazón, un cerebro en funcionamiento. Todo es superado por la fuerza de un mito construido por la gente. Los mitos no se construyen a sí mismos, somos nosotros los que lo construimos, trabajosamente, viéndonos reflejados en eso que denominamos mito o leyenda. Nos vemos identificados en pequeñas cosas o grandes cosas, depende de cómo sea el mito. Pero eso que se ha ido construyendo a lo largo de los 60 años que vivió Diego Armando Maradona es lo que hoy estamos viendo en las calles, en las plazas, en todos los lugares donde hay un mural de Diego Armando Maradona pintado en una pared. Ese ídolo que no está en un altar, sino que va a seguir revolcándose en cada una de las pelotas manchadas de barro que circulen por los pocos potreros que quedan en el mundo del siglo XXI. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno escucharte, Rubén, realmente! ¡Qué bueno escucharte el análisis que haces! Y comparto, comparto obviamente todo lo que dijiste, lo que fue, es y qué será, me pregunto ahora. Porque vos lo dijiste, está ratificando la leyenda y el mito que fue, que es y qué será, lo que vendrá ahora. Un San Paolo que pasa a llamarse Diego Armando Maradona, ahora las novedades que cuentan, el cambio de nombre de la Copa Argentina, la revolución que va a seguir expresándose en cada país, ¿no? Y las noticias que llegan de preocupación, hasta de preocupación, yo leí ayer y me quedaba hasta tarde mirando, de que habían reforzado la guardia policial en Italia por la preocupación de que haya gente que se suicide por la noticia de Maradona. ¿Esto despertaba Maradona? Sí, claro, a tal punto ha calado este hombre en el sentimiento, en el corazón de la gente. Más allá del fútbol incluso. Porque esto ha repercutido en quienes siguen el fútbol o son apasionados de este deporte, pero evidentemente trasciende largamente lo que es un deporte, una práctica deportiva, para entrar ya en otra categoría. Entonces, no sé qué va a pasar ahora, no sé, pero intuyo que Diego Maradona va a ser, va a tener una existencia larga en la vida de las sociedades del mundo y va a superar todas las miserias y mezquindades que rodearon a su figura o que todavía están cuando miramos un poco las redes sociales y vemos la discusión, el debate de gente que opina sobre el hombre que fue Maradona. Algunos opinan bien, otros opinan mal. Y se habla del machismo, de la violencia, de las adicciones, de los comportamientos, de que este es un típico ídolo argentino por todas esas cosas malas. Pero yo siempre me gusta decir en estos casos que toda la miseria que vemos reflejados en alguien, todo eso que nos dicen que está mal, lo incorporamos porque vemos reflejados como si fuera en un espejo nuestras propias miserias, nuestros propios defectos, nuestras propias inseguridades. O sea, eso es el ser humano. El ser humano es un animal sobre la tierra que vive equivocándose y que de vez en cuando hace algo bueno, algo que está atravesado por la bondad. Pero generalmente vivimos equivocándonos, dando un paso mal tras otro. Y en ese camino sinuoso que todos transitamos desde que nacemos hasta que morimos, somos todos inexorablemente un poco Diego Armando Maradona. Rubén Bolli, aquí en Afilados. Y te cuento, Rubén, otra mala noticia hay que dar y es de último momento y tiene que ver con Alejandro Sabela, que fue internado de urgencia, es lo que cuenta el portal aquí de Teis Sports. Este emblema de estudiantes, también con la selección argentina, fue trasladado desde La Plata a una clínica de Capital Federal en la noche de ayer, precisamente, y están dando esta noticia. Internado de urgencia también Alejandro Sabela, otro histórico albiceleste del fútbol nacional, por supuesto. Rubén, te mando un abrazo grande. Igualmente, Emi. Hasta luego.